Ya ese pequeño barco zarpó, montando a los mismos pasajeros de siempre y a pocos metros de la costa... ...náufrago. Iglesias exclusivas para burgueses, datos del FMI nada alentadores para el golpismo y medios de propaganda con discursos ya trillados. Estos son algunos de los temas que destacaron esta semana. Simpatizantes del gobierno y... ...monetario internacional presentó informes... ...denuncian acoso e insultos. A pesar del discurso que repiten una y otra vez los voceros de la oposición... ...la crisis soluciona la crisis... ...frente a la crisis falta de solución a la crisis... ...la crisis en la crisis... ...crisis, crisis, crisis... ...la crisis, 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 crisis... La realidad es distinta y sus mentiras insostenibles. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional reconocieron recientemente que Nicaragua entró al terreno de la recuperación económica. Además, el FMI reiteró que la causa de las pérdidas económicas que derivaron en despidos masivos fueron los tranques... ...que obviamente fueron financiados por los mismos golpistas. La burguesía nunca pierde. El pueblo trabajador, sí. Y aquí seguimos hablando del tema económico, económico, económico... ...pero ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses. En otra información, este primero de marzo falleció el poeta Ernesto Cardenal. Se puede decir que con Cristo empezó el pensamiento revolucionario. En reconocimiento a su aporte a la lucha del pueblo nicaragüense, el gobierno sandinista decretó tres días de duelo nacional. También se realizó una misa en homenaje al poeta y sacerdote, donde participaron ciudadanos y comunidades eclesiales de base. Pero, al parecer, a la burguesía no le gustó la idea de que gente de otra clase social llegara al mismo lugar que ellos. ¡Los canciones, niños, niños! Al parecer, se sienten dueños de la iglesia y quieren reservar el derecho de admisión a las misas. ¡Bien sopo! ¡Bien sopo! Hay que recordarle a la señora Belli que desde 1979 los nicaragüenses somos un pueblo libre y digno, que no se deja pisotear ni humillar, ni las iglesias son fincas, ni ellos patrones. Porque soy traidora. Porque soy traidora. Fueron siete personas que me golpearon, me robaron. Lleva. Vamos, calcate. ¿Me ríe? Vamos. Calcate al fondo. Agá al fondo que están. No pagué al fondo. Un drama fue el que protagonizaron los medios de propaganda opositora esta semana, ante una oleada de rechazo popular. Y es que aún no comprenden por qué mucha gente rechaza sus noticias falsas e incitaciones al odio. Expliquémosle. ¿Se imagina usted que un periodista en Estados Unidos diga, hay que ir a la casa del presidente Trump a asesinarlo? Digan, bueno, vamos al Carmen. Y aunque haya 200, 300, 400 muertos, se resuelve. O que un medio de comunicación diga que no importa la cantidad de muertos para alcanzar el poder político. Que si podemos resistir tres millones de muertos, creo que sí. Podemos resistir tres millones de muertos. Que en vivo se discrimine a la población por pensar distinto o por su condición social. Simplemente salameros, lambiscones, lavaperros. Que defiendan a criminales y que mientan sin ningún remordimiento. Tenemos a propósito una fotografía que nos envían del sector de Catedral de Managua. Dicen que así está en este momento. Y que luego se crean dueños de la verdad. Pues es obvio que la población los rechazará. Es más fácil que Nick Wallenda cruce vendado el volcán Masaya que un periodista golpista diga la verdad.